Hola, soy Rafa Mayoral, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. El pasado 3 de noviembre, el gobierno de M. Rajoy aprobó el proyecto de ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario que pretende adaptar la normativa española a la legislación europea sobre créditos hipotecarios. Sin embargo, esta ley llega tarde y mal. Tarde porque España lleva desde noviembre de 2017 pagando una multa diaria de 105.000 euros por no haber traspuesto la directiva a tiempo. Y mal, porque ni está completa ni impide que se vuelvan a repetir las vulneraciones de derechos en materia de vivienda que destapó la sentencia del caso Aciz y que ha denunciado reiteradas veces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La vivienda es un derecho, no un producto para la especulación. Junto con las aportaciones de la sociedad civil, de las personas afectadas por la crisis inmobiliaria, desde nuestro grupo parlamentario hemos elaborado un texto alternativo al proyecto de ley del gobierno que está hecho a medida de los buitres. Estas son las seis medidas más relevantes de nuestra propuesta. En primer lugar, se incluyen los principios de evaluación de solvencia de los consumidores para evitar que los bancos coloquen préstamos a personas que no tengan capacidad de pago. En segundo lugar, para limitar el uso de la titulización como instrumento de especulación que obligará a las entidades bancarias y a las sociedades gestoras de fondos a inscribir en el registro de la propiedad la cesión de la titularidad del crédito hipotecario, lo que permitirá identificar quiénes son los verdaderos acreedores. Tercero, se protegerá a la gente frente a los abusos de cláusulas como la de vencimiento anticipado. El banco solamente podrá iniciar la ejecución hipotecaria si se ha incumplido con el pago de al menos el 10% del capital pendiente. En cuarto lugar, se modifica la ley hipotecaria para limitar la responsabilidad del deudor al bien hipotecado, es decir, que no alcancen al resto de sus bienes. La pérdida de la vivienda por falta de pago no conllevará a una deuda de por vida como hasta ahora. Quinto, se modifica la ley de enjuiciamiento civil para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, estableciéndose restricciones que eviten desahucios sin alternativa habitacional. Además, el deudor tendrá el derecho al alquiler social adaptado a los ingresos de su unidad familiar. Por último, aquellas entidades que sean condenadas por el uso de cláusulas abusivas serán sancionadas económicamente y podrán perder su facultad para conceder créditos hipotecarios. Con esta ley alternativa queremos que el Estado se ponga de parte de miles de familias que han sufrido las consecuencias de la crisis hipotecaria y que cumpla con la legislación europea y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Desgraciadamente, los que han votado en contra demuestran una vez más que son los intereses de los buitres lo que están representando en el Parlamento de nuestro país.